Buenas tardes a todos, deseamos anunciar que la administración distrital se vincula a la hinchada a los aficionados del equipo Santa Fe para acompañarlos en los partidos de este miércoles y del próximo domingo. Queremos desde la administración reconocer el esfuerzo y el trabajo durante el campeonato del equipo Santa Fe. Vamos en el día de mañana miércoles a situar dos pantallas gigantes, una en la Plaza de Bolívar y otra en la Plaza de Toros, con el propósito de que en esos espacios se pueda reunir la afición y celebrar de manera colectiva la realización del partido que se va a desarrollar en la ciudad de Pasto. Para el día domingo hemos previsto un punto de concentración para la hinchada, esperamos que para la celebración, en el Parque Simón Bolívar. Allí igualmente vamos a disponer de disponer de una pantalla gigante para mirar el desarrollo del partido y luego vamos desde la tarima que se va a instalar a coordinar la celebración del equipo Santa Fe y hemos coordinado con los directivos del equipo para que los jugadores puedan trasladarse del estadio a el Parque Simón Bolívar y compartir con la hinchada la celebración del triunfo. Hemos celebrado en la tarde de hoy un consejo de seguridad para tomar decisiones sobre las medidas de seguridad que se adoptarán para el día mañana y sobre todo para el día domingo. Desde el día anterior, desde el día sábado, se va a desarrollar un dispositivo que estará a cargo, por supuesto, de la Policía Nacional y que será expuesto en detalle por el Secretario de Gobierno y por el Coronel Castillo que nos acompaña. Nosotros queremos que estos eventos deportivos que son motivos de regocijo y de celebración se desarrollen en un marco de convivencia y paz, que sean una expresión de la política del amor y del manejo de estos espectáculos en escenarios de convivencia, de paz y reconciliación dentro del plan de desarrollo. Para eso se han tomado unas medidas de seguridad que están dirigidas a garantizar que tanto los aficionados, los hinchas en el marco de la celebración como los ciudadanos podrán disfrutar de la celebración y el regocijo por el triunfo en términos de convivencia, de juego limpio, de erradicación, de toda expresión de violencia. Sí, como es natural y tradicional en un evento de esta naturaleza, la posibilidad de un triunfo en el campeonato de un equipo de la ciudad puede generar el desplazamiento de un número muy grande de personas en la celebración. Y la responsabilidad de las autoridades es garantizar que esta celebración se realice de manera pacífica, que no ponga en riesgo la vida de las personas y que la gente pueda disfrutar de la alegría del triunfo sin tener que lamentar riesgos contra la vida o contra la salud de las personas. Entonces, para estos efectos se ha dispuesto un operativo de apoyo a los hinchas, de apoyo a los aficionados, para acompañarlos en la celebración y para preservar su tranquilidad en la celebración. Ese operativo tiene varias fases, antes del partido, durante el partido y después del partido. Antes del partido hemos garantizado que la boletería del estadio sea perfectamente controlada, que no haya ninguna posibilidad de sobrecupo. Le hemos exigido por la vía administrativa al equipo que garantice totalmente que no hay ninguna posibilidad de sobreventa o sobrecupo en la boletería del estadio. Hemos dispuesto la instalación de pantallas móviles el día de mañana para que la ciudadanía pueda observar el partido en sitios públicos. La policía ha organizado unos mecanismos muy detallados de control en el ingreso al estadio y en la permanencia dentro del estadio. Y en el evento del campeonato del equipo Santa Fe hemos organizado una celebración masiva en el parque Simón Bolívar. Y hemos asegurado con el equipo, nos hemos encargado de preguntarles directamente, de requerirles para que garanticen que los jugadores del equipo se desplazan al sitio de la celebración. También hemos dispuesto, como lo ordena la prudencia, restricciones a la venta y consumo de licor ese día. Habrá un área alrededor del estadio en la cual estará totalmente prohibida la venta de licor desde las 8 de la mañana del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes. Esa área va desde la calle 80 al norte, a la calle 26 al sur y de la avenida Caracas al oriente a la avenida Boyacá al occidente. La ciudadanía conoce los riesgos del consumo de licor en concentraciones masivas. Y como va a haber una concentración masiva en el estadio y otra posteriormente al triunfo eventual de Santa Fe, debemos garantizar que no haya niveles exagerados de consumo de licor. Por otra parte, se ha dispuesto un operativo fuerte de control. También se ha coordinado con la policía para que ello sea así, un operativo muy fuerte de control en las vías al tráfico, para realizar controles de alcoholemia a partir de las 6 de la tarde del domingo, en toda la ciudad. Vamos a ser muy rigurosos en no permitir ese día que, sobre texto del partido, haya personas y responsables que pretendan conducir en estado de embriaguez. Se van a instalar también pantallas el día domingo en el Parque Simón Bolívar. E igualmente se han dispuesto operativos de acompañamiento para los hinchas del Deportivo Pasto. Bueno, buenas tardes a todos. Tres anillos de seguridad, como en el Mundial de Fútbol Sub-20. El primer anillo inicia desde la calle 63 a la calle 45, de la avenida Carrera 30 a la 24. El primer filtro viene de la 57 y 54 B. Segundo anillo ya lo que es la periferia de norte, los extremos de las plazoletas y el tercer anillo las entradas. Son exactamente en ese dispositivo, el antes que se recibe el estadio del día anterior, el preliminar en la mañana, el evento como tal, la salida de los hinchas en la celebración y el dispositivo en el Parque Simón Bolívar, tenemos 3.140 efectivos. Fuera de las medidas que anuncia el señor alcalde y el señor secretario de Gobierno, los controles van a ser los mismos, la requisa exhaustiva, no se permite la entrada de personas en estado de licoramiento, o sea, llegar temprano al evento, entrar alrededor del estadio solo con la boleta. Esas son las medidas y a partir de esto también vamos a tener un acompañamiento en las localidades donde está el mayor número de hinchas del equipo Santa Fe. Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba, sector del centro. Con patrullajes permanentes desde el día anterior y los puestos de control que acaba de anunciar el doctor secretario de Gobierno. Bueno, miren, el concurso de la policía y eventualmente del carro bomberos, estamos coordinando con los directivos de Santa Fe, es que pueda realizarse la ceremonia en el estadio El Campín y que de allí en caravana y en movilización inmediata de los aficionados que concurran al Campín pueda haber un desplazamiento hasta el Parque Simón Bolívar, en donde ya habrá una concentración de personas que habrán estado viendo el partido allí en el Parque Simón Bolívar. Allí va a estar instalada una tarima, esperamos que los jugadores puedan reunirse con los hinchas en ese escenario y, digamos, la consigna es la convivencia, el no consumo de licor y la celebración sana del triunfo por parte de los aficionados y de los hinchas que allí concurran. Esa es la invitación que se hace desde la administración distrital y ese es el apoyo que nos brindará la policía para garantizar que esta celebración ciertamente histórica se haga de manera sana, pacífica y tranquila. No, nosotros no podemos admitir ni siquiera remotamente la posibilidad de que haya disturbios por causa de un evento deportivo. De todas maneras, la policía ha dispuesto dos operativos. Un plan A, que es el plan Santa Fe Campeón, y un plan B, que es Pasto Campeón. Ambos operativos están perfectamente planificados por la policía para Bogotá. Lo de la ley seca lo estamos evaluando. Afortunadamente, haremos los anuncios de rigor y pediremos el acto administrativo correspondiente, pero es una posibilidad ampliar el radio de acción de la ley seca. Bueno, lo que conlleva a lo que es el dispositivo de seguridad se ha planteado, como les decía hace un momento, en las localidades donde tenemos mayor afluencia de hinchas del equipo ganador para la fecha, si se lleva a cabo. Segundo, el plan social que se realiza, se está realizando desde el día anterior. Pero algo que hay que resaltar aquí es el comportamiento de los jóvenes de Santa Fe. Ha sido la barra más organizada, hemos tenido una mesa de trabajo con la administración distrital, con la policía, con Góles en Paz, y han demostrado un buen comportamiento y un buen seguimiento y cumplimiento de los pactos. Si se van a presentar inconvenientes van a ser muy pocos, pero la UPJ tiene la capacidad y en ese evento, como lo decía el doctor Asprilla, autogoles no va a haber, porque mira el comportamiento rural parque, Bogotá ya tiene la cultura para celebrar grandes eventos. Las pantallas van a estar ubicadas, el día de mañana miércoles en la Plaza de Bolívar va a haber una pantalla y estamos gestionando la consecución de otra pantalla para la Plaza de Toros, eso sería el día de mañana. Y el día domingo las pantallas van a estar ubicadas en el Parque Simón Bolívar, que va a ser el único punto de concentración al que se van a trasladar los jugadores luego del partido y de la premiación en el estadio. En esos sitios, tanto mañana como el día domingo, también hay previstos unos operativos por parte de la Policía Nacional para garantizar unos filtros de acceso que garanticen el no ingreso de licor al Parque Simón Bolívar o a la Plaza de Bolívar, según el caso, y la seguridad en el entorno. Igualmente, la medida de veda de licor se va a adoptar en relación con estos sitios de celebración en los que vamos a disponer de pantallas gigantes. Lo referente a lo que es la parte interna del estadio, Bogotá es ejemplo a nivel nacional del comportamiento de las barras en cuanto a la invasión del campo deportivo. Hay un servicio especial de unos hombres que se llaman SPI, son los que reaccionan de manera inmediata, ustedes los han visto, y fuera de eso vamos a hacer un refuerzo tanto con la logística como el personal de la policía. Y la celebración va a ser, como usted la dio en el Mundial, tan pronto se va a llevar a cabo, hay un rectángulo policial para que se lleve a cabo la misma, y cuando se dé la Vuelta Olímpica hay un refuerzo también alrededor de la pista para evitar la invasión. El refuerzo son 170 hombres alrededor, un personal uniformado, que son aproximadamente 80, que son los que van a hacer el rectángulo para la celebración. Pero, vuelvo y le digo, yo no me canso de decirlo, yo recalco es la cultura que tiene el personal que va al estadio, porque ellos saben que, a medida que nos invada, vamos a seguir siendo el ejemplo a nivel Colombia y a nivel Suramérica en cuanto a invasión de campos deportivos se refiere. Estamos evaluando con el alcalde el alcance de la ley seca. Hay una primera decisión que es un perímetro alrededor del estadio, un perímetro amplio alrededor del estadio. Las otras decisiones las vamos a comunicar oportunamente antes del viernes. Ahí sí nos rajo usted, pero son 3.111 hombres de la policía en el estadio y sus alrededores, sin contar los controles por toda la ciudad. Lamentablemente, la administración pública no cuenta con, y es un problema general, con contabilidad de costos. Nosotros tenemos contabilidad del gasto. O sea, tenemos, estos operativos se ejecutan con cargo al presupuesto de la propia policía y al presupuesto que aporta el fondo de vigilancia del distrito. O sea, se gastan con el presupuesto anual. No hemos hecho ejercicios de, deberíamos hacerlo de cálculo efectivo del costo de evento por evento, pero sin duda es muy alto. O sea, el costo de garantizar una celebración pacífica y tranquila en la ciudad y ordenada es alto. Y pedimos que los aficionados y la ciudadanía sean conscientes de este esfuerzo que hace la ciudad por acompañarlos en esa celebración. Bueno, los tenemos en Rafael Uribe Uribe. El sector de Ciudad Bolívar, Bosa, Limit y Soacha, a pesar de que es Cundinamarca, ya sí son coordinaciones con Cundinamarca. Los tenemos en Kennedy, en lo que tiene que ver en Suba y un sector del centro, lo que tiene que ver con las cruces, Laches, ese, ahí va a haber un dispositivo especial patrullaje permanente de unas motos con unos tripulantes. y lo que conlleva al Plan B, igual, empieza desde la salida, varía la salida automáticamente, se direcciona la salida de los hinchas de Santa Fe por un carril especial y hasta que estén desocupados totalmente esos cuadrantes que siempre tenemos, de ese marco que yo les decía, de la 45 a la 63 y de la de 17 a la 50, una vez estén desocupados, se empieza a despejar el resto de personal. Y el acompañamiento de esas barras que por lo general lo hacen a pie hasta el lugar de término de la misma. Usted sabe que siempre nosotros tenemos un dispositivo de inteligencia, ese tipo de novedades no se presenta en el estadio precisamente por los filtros y los prefiltros que son los que adelantan en primera instancia la requisa. Hinchas de Pasto, hay mucha gente de Pasto en Bogotá, estamos hablando aproximadamente de que van a hacer presencia entre 6 mil a 4 mil, más los que vienen de fuera. Pero también hay sitios de celebración de las barras de Pasto, de la hinchada de Pasto, también está con seguridad esos sitios donde ellos se van a reunir a celebrar en el evento también de que sean campeones. Siempre van a la tribuna visitante, usted sabe que la tribuna visitante en este es la nororiental. Yo los invitaría a que si ganan el campeonato, después del partido no se hagan autogoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!